Hola a todos, en este video veremos cómo desactivar la facturación automática en Facebook. En primer lugar, abre la aplicación de Facebook en tu dispositivo móvil. Ahora haz clic en el icono de perfil en la esquina inferior derecha. A continuación, desplázate hacia abajo y pulsa en Configuración y Privacidad. A continuación, pulsa en Configuración. Ahora desplázate hacia abajo y pulsa en Navegador.